Estamos realmente con la misión y misión de cambiar la vida a una persona que está en esa situación como el testimonio que vieron. Ese es importantísimo. Sabemos que es un negocio de redes de mercadeo, sabemos que es un negocio de meter socios, pero cuando aprendamos a clasificar correctamente jamás en tu vida sufrirás por dinero. Porque esa gente, esos socios, esos distribuidores satisfechos con el producto y el resultado, siempre van a estar realmente defendiendo la empresa. ¿Estamos claros ahí mis líderes? Digo, si quieren generar cheques mensualmente arriba de 100 mil dólares. ¿Cuántos de ustedes quisieran generar 100 mil dólares mes por mes, por mes, por mes, por mes, por mes, por mes, por mes? Que reciba un cheque de 100 mil es un ejemplo porque aquí no hay límites. El señor Armando hizo el plan tan agresivo que todo está en nuestra mente de cada uno de nosotros. O sea, el límite es nuestro propio potencial. Vamos a comenzar con la lámina que preparé, el entrenamiento. Ya hablaron nuestros líderes, aunque les pido un fuerte aplauso a todos nuestros líderes de Armando. Que han pasado, 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 que han pasado y que han pasado. Y ellos van en una secuencia de cuáles son los cinco pasos del éxito. Hay que consumir el producto y tener producto, ya sabemos eso. ¿Cierto? Sí. Segundo paso, hay que trabajar. Voy a hablar con mi líder Armando para hacer un cambio porque es prospectar. Pero eso vamos a ponerle trabajar todos los días y buscar clientes, personas que consuman el producto. ¿Sí? Y al hacer eso, pues vamos a estar entrando en el reclutamiento. Tercer paso, seguimiento y cuarto paso, clasificar para reclutar. Pero vamos a reclutar personas que sí realmente quieren hacer el negocio con nosotros. ¿Les gusta la idea? Hay que reclutar calidad de personas, no cantidad. A veces nos vamos con la idea de cantidad por irnos por el bono rápido. Para los que no sabían, el bono rápido es un incentivo que se te está dando a ti como distribuidor para enseñar los cinco pasos a tu nuevo socio. Anótalo ahí. Es un incentivo. Por eso los que reclutan mucho, pues no serán abasto en enseñar porque tienen diez, quince personas en un solo mes. Con uno o dos socios que tú reclutes correctamente a través del cuarto paso, clasificar, con eso empiezas a hacer la mágila de la aplicación. ¿Sale? Y tienes que aprovechar que eres un fundador pionero. Acá se necesaria nuestra cosa, pero bueno, vamos a ver cómo salimos en el programa. Ahí está. Cinco pasos. No se olviden. No se olviden de los cinco pasos. ¿Sale? Y el bono de residual, que es uno de los bonos donde ya se saborea la libertad financiera o lo que ofrece esta hermosa industria. Pero no está el dinero fuerte ahí. Es la base, es como el trampolín para seguir al siguiente punto. Muchos piensan que el residual de grupo, del binario, es realmente todo. Y no, sino lo que tenemos que enseñar es a construir residual a tus directos. ¿Aclaro? A los que quieran tener realmente libertad financiera. No todos quieren tener libertad financiera, no todos quieren realmente enfocarse en crear red. Pero yo te digo una cosa. Testimonios como los que escuchamos, al menos, te van a estar consumiendo el producto y van a estar hablando del producto con sus conocidos, sus vecinos, sus amigos, familiares, y se va a mover volumen. Y si la persona que, en el ejemplo de Dios del testimonio, le interesa crear una libertad financiera, va a aprender a hacer la red. Pero, si no llegara el caso, hay que buscar personas que quieren realmente construir red. Pero, clasificar correctamente. Y luego, reclasificar. Muchos están fallando en reclasificar. Y por eso veo a algunos con unas caritas medias tristes. ¿Por qué no les gustó cómo se cerró el mes pasado? Porque no aprendieron a reclasificar. Una cosa es clasificar y otra cosa es reclasificar. Y muchos por emoción, por el bono rápido, los meten al negocio nada más porque se dijeron que sí. Y mucha gente toma acción a ser parte de la empresa por emoción. ¿Te parece? Pero si aprendemos a reclasificar antes de afiliar a esos socios, te apuesto que estuviéramos acá con más directos de nuestra red. Porque el saber clasificar y reclasificar va a hacer que usted llegue al siguiente punto. ¿Sale? Mira, esta estrategia le puse yo de nombre 10, 100, 1000. Es una estrategia poderosa. Y si la sabemos hacer correctamente, va a darse resultado. Ya nosotros llevamos, vamos por el tercer diamante, primeramente Dios. En este mismo año lo vamos a pulir y que brille. Tercer diamante. En lo que vamos en dos años. ¿Sí? Ahora. 10 directos de primera línea te tienes que enfocar. ¿En qué tiempo? Yo no sé. Eso va a depender de ti. Pero hazlo correctamente y te apuesto en una cosa. Vas a ser la persona más exitosa de tu familia. 10. Para los que reclutan masivamente. Espero que aquí no haya tanta gente que nomás reclute, 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 recluta. Vamos a hacerlo sabiamente e inteligentemente. Reclutar calidad de personas. 10. Anótenlo. Me tengo que enfocar en encontrar 10 directos que realmente quieran crear red. Lógicamente para encontrar esos 10 tienes que reclutar un porcentaje alto de personas porque no todos quieren crear red. Yo me pasé 4 años y medio de mi vida trabajando la venta directa, venta directa, venta directa, venta directa, venta directa, venta directa. Porque no encontraba a la gente con visión. ¿4 años y medio estarían dispuestos ustedes a pagar el precio en vida divina? A trabajar como nunca en su vida para encontrar al menos 1, 2 o 3 líderes con visión. ¿No los veo emocionados? ¿No están dispuestos? ¡Yes! Por eso realmente tienes que entender que vamos a usar a largo plazo y no reclutar, reclutar. Porque muchos se han frustrado porque reclutaron, reclutaron, reclutaron y de toda esa gente incluso no están aquí. Porque no aprendieron a reclasificar. Y algunos han reclasificado correctamente y tienen 3 o 4 socios pero están por aquí, están en la reunión, están en Jesús. Mira, si tú te enfocas, yo aquí tengo un directo que es doble diamante. Tengo otra directa por allá que es rango oro, que vamos a trabajar para el diamante. Tengo otro directo para allá para Jesús. Ahí está otro directo. Por acá andan otros 2 directos. Son como 10, 8 directos. De esos 10, 8 directos hay 2 líderes que están creando red. Por ahí está Marcelo, que es otro de los que estamos trabajando con él. 10, 11 personas. Fíjate lo que estoy diciendo y va a darte lo que vamos a hablar ahorita. 10 directos. Por ahí no sé si se ve la imagen. Cortado. Bueno, vamos a ver cómo aparece. 10 diamantes directos. ¿Ok? 10. Que tu trabajo sea llevarlos a diamante. No nos va a reclutar por el bono rápido. O sea, tu trabajo va a ser trabajar con esa persona con visión, con hambre de crecer. Y que haga los 5 pasos porque va a haber alguno que otro que no quiera hacer los 5 pasos. Entonces, tú como líder le tienes que decir, ¿no? Campeón, tal vez vienes de otra empresa, de otro lugar y ahí hacías otra cosa. Aquí vamos a hacer los 5 pasos porque esto es lo que ha llevado a los líderes a tener los resultados. ¿Te gusta la idea? Y que diga, no, no me gusta la idea. Bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? Que no me gusta que Dios te bendiga. Hazlo a tu manera, pero cuando te des tu paso, no me vayas a llorar. Hay gente que a veces, pues sí, yo entiendo que ha pasado por algunas previas o eso y no han querido dejarse enseñar. Se han dejado envenenar la mente por el reclutar, 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 reclutar. ¿Crees que eso funciona? Ojo, tal vez le funcione a la persona, pero a la gente a profundidad es muy difícil que tenga esa habilidad de reclutar, reclutar. Pero sí puede, como el testimonio que escuchamos, promover 3, 5 productos al día. Multiplícalo por 4 semanas, ese es el volumen que te va a mover la persona. Pero bueno, 10, ¿ok? Ahí van a poder hacer las imágenes. 10 directos de primera generación. ¿Cuánto genera un diamante de residual base que es el 50% que nos pagan a nosotros los patrocinadores? ¿Cuánto genera? ¿Cómo? ¿Qué digo? No. ¿No se saben el residual base que les pagan cuando ustedes tienen un directo? Usted se lleva el 5% extra, pero el que lo afilió a usted se lleva el residual base. El 17% de 100 mil puntos de volumen, 17 mil dólares. ¿Cuánto es la mitad? Ahora sí lo estoy haciendo que trabaje sin mente. Números. 8 mil 500 por directo que llegue a diamante. Ya hay diamantes en la empresa, ¿cierto? Sí. Ya tenemos cuántos diamantes. A ver, alza la mano a los que están en rango diamante. Arriba la mano, aunque no se hayan puesto en el grado. ¡Bravo! Cuatro, ya hay cuatro o cinco diamantes en la empresa. Si es posible llevar a una persona que se comprometa realmente a crear residual, a crear una red con los cinco pasos, puede llevarse a diamante. No te estoy diciendo que lo vas a llevar a diamante corona. Si estoy además diciendo, enséñalo a llevar a diamante. Te apuesto que cuando él genere 22 mil dólares con sus cinco extra, le va a dar el empuje para llegar al doble, al triple y hasta el corona. Pero llévalo a diamante solamente, fíjate, 10. ¿Cuánto sería el 50%? ¿85 mil dólares cambiaría en tu vida? ¡Sí! De puro igualamiento. ¡Sí! Aparte el residual, ¿cuánto es de residual? ¿Un diamante? 22. 22, súmale 22 mil a 85 mil de igualamiento de tu primera generación. ¿Qué por cierto? Ahora están entendiendo por qué han visto esos cheques por ahí en Facebook, que hemos subido de 130 mil, 140 mil, 122 mil, 125 mil. ¡Sí! Y que es un promedio que se mantiene entre 125 mil a 140 mil. Porque vamos a ser realistas en este negocio. Es negocio del producto en el mercado. Están equivocados muchos acá que piensan que es de reconsumo de los distribuidores de tres productos. En parte sí, pero lo que es más poderoso es llevar el producto al mercado. ¡Sí! Cambiarle la vida a un testimonio como la señora que pasó ahí enfrente. ¡Sí! Eso es lo que nos tenemos que enfocar. ¡Sí! En familia. Así queremos crear un legado para nuestra familia y que sea eterno. No sea nomás temporal. Que sea eterno. Que mes por mes usted tenga ese ingreso cambiándole la vida a gente allá afuera. Y si educa usted a su gente, ellos hacen lo mismo y se hace la duplicación. Cambiarle la vida a nuestros clientes. Cambiarle la vida a nuestros clientes. Enamorar a nuestros clientes. Preocuparnos por nuestros clientes. No verle el signo de pesos a nuestros clientes. Así como somos buenos para recibir el dinero de la venta directa y nos embolsamos 20, 40, 60, 100 dólares. Así debemos ser buenos en darle el seguimiento. ¡Sí! Y nada, si estás comenzando tu negocio. Tu negocio va a ser de ayudar personas a través de la venta directa. Yo sé que a algunos líderes ya el 10% se hace de venta directa porque tienen que entrenar, tienen que viajar, tienen que empoderar. Pero lo saben hacer, ¿cierto? ¿Me entiendes que saben hacerlo o no? ¡Sí! Porque sería una vergüenza que no supieras dar un volante, no supieras vender un producto. Que no supieras pararte enfrente de una persona y decirle, oye, así es como yo pagué mi vida, te ofrezco este producto. Que te vea tu distribuidor, que tú también incluso recibes rechazos. Eso te va a realmente motivar más a tu grupo. Estoy combinando lo que es 5 pasos más a fondo con lo que te espera en el residual y el igualamiento. ¿Cuántos de nosotros hizo tradicional el negocio multinivel? El tocar puertas, el andar folleteando allá afuera, el andar de presentaciones. ¡Eso no deje de hacerlo! Yo les voy a decir una cosa y espero que no suceda jamás. Que nunca pase, primeramente Dios que no pase. ¿Pero qué pasaría si Facebook te bloquea la opción de poder vender suplementos online? A ver, ¿qué pasaría? Te cargó el payaso y a todos. No olvidemos lo que funciona. El persona a persona siempre ha funcionado en el negocio multinivel y aquí está nuestro CEO, el señor Armand Puyol. Eso siempre ha funcionado, el persona a persona, el cara a cara. No se olviden de eso, mis líderes. Y más los líderes que ya tenemos rango. A veces nos subimos tanto en el rango que ya no queremos dar folletitos, ya no cargamos tarjetita, ya no cargamos producto porque yo soy un doble diamante. ¡Aquiumi! ¡Aquiumi! ¿Aquiumi? ¡No! Tenemos que bajarnos a las bases. ¡Aquiumi! Mostrarle a nuestra gente que eso siempre ha funcionado. Cargar nuestras tarjetitas, cargar nuestros productos. Como si te agarrara nuestra opción ahí. Eso te va a mover tu negocio. Producto del producto y tener producto. Base siempre va a funcionar en nuestro negocio. ¿Qué crees que va a pasar? Tus 10 directos. A ver, Manuel, venga para acá. Manuel, a ver, quiero 10 personas de acá. O los que vengan rápido, por favor. En todos los minutos. 10, acá en la línea. ¿No tomaron atos? ¿No aplauden con fuerza a mi familia? Ok, nada más quiero 10. Yo nada más quiero 10 directos. Yo nada más quiero 10 directos. No quiero más. ¿Ok? 10 directos. 1, 2, 3.